Bienvenida al Centro Cultural de Nanitla, dentro de la librería Miguel Ángel Borúa. Y esta noche estamos aquí reunidos todos para celebrar la publicación del libro de Laia Barber, Huérfano sin Abrigo. Quiero comentarles brevemente que nuestra editorial dentro del área literaria se ha caracterizado por dar voz a aquellos jóvenes valores que incursionan y que traen a la literatura un aire fresco. Yo creo que tu novela así lo hace. Quiero agradecerte a nombre de la editorial la confianza que nos diste para publicar tu obra, que nosotros sabemos que para los autores la publicación de su obra es un proyecto, es un hijo, y nosotros con ese amor también lo editamos y lo publicamos. Bueno, para comenzar esta celebración de la aparición de esta obra, vamos a tener la intervención primero que nada de Margarita Solano. Margarita Solano, gracias por estar aquí. Ella también es una de nuestras autoras de nuestra casa editorial. Les voy a leer brevemente una semblanza de Margarita. Es comunicadora social periodista por la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, Colombia. A finales del 2003 terminó su carrera periodística en México en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Hoy es maestro en periodismo político por la Escuela de Periodismo Carlos Septiembre García. Es autora del libro Crónicas de la Violencia, publicado por el gobierno Ángel Porrua y la Fundación Colosio, y premio Palma de Oro 2011 por la Fundación Periodista en Acción de Colombia por su crónica Ciudad Juárez, Zona de Guerra, que se encuentra en su más reciente libro. Ha participado en varios cursos, talleres y seminarios relacionados con los medios de comunicación, narcotráfico, literatura y política en México, Colombia y Argentina. Ha trabajado en la Administración Pública Federal en México como coordinadora de prensa en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, asesora en Comunicación Social de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, directora de área de la Procuraduría General de la República, asesora en la Fundación Colosio AC del Partido Revolucionario Institucional y directora del diario La República, del mismo órgano político. Hoy, Margarita, trabaja como corresponsal en México del diario colombiano El País. Escribe en la revista Código Topo, semanario del diario Excélsior, donde publica reportajes de investigación sobre seguridad nacional, telecuencia organizada y narcotráfico. También escribe para el Canal 40 en el programa semanal Todo Personal, que conduce los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Viviana de la Cámara de Diputados. Le damos la palabra moderna. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Es un honor que vive en la Casa Editorial de Miguel Ángel Borrúa nos ha invitado, tanto a Mauricio como a mí, para presentar una obra que en el transcurso de los próximos minutos le daré desde mi punto de vista las cosas que nos han dejado y los grandes aciertos tanto personales como profesionales. Lo miro como un ojo de periodista empedernida también por la literatura, por el gusto por la música, como una periodista que viene a decirles un poco de la experiencia que ha sido para nosotros el leer esta obra. Empiezo a decirles que conocí a Laía apenas hace 40 minutos. Y entonces decía en mi intervención que la conocí hace 40 minutos y resulta que me pasa como el personaje que ella habla en el cuento, como me vea, ¿no? Es una historia de una niña que es ciega de nacimiento y eso me pasaba a mí cuando leía la historia y no conocía de la autora. Porque además déjenme decirles que es una obra que tiene 200 subpáginas, una historia que tiene matices de tristeza, que tiene matices de romanticismo, que tiene matices también de esa literatura que ya poco vemos. Y es una literatura donde está apegada a una prosa impecable. Cuando uno lee a Laía, además, en mi imaginario, me la imaginaba una mujer con 20 años más de lo que veo ahora. Pensaba incluso que había estudiado en un conservatorio de música por más de 10, 12 años. En la obra nos habla y nos describe los instrumentos musicales de una manera asombrosa. Voy a empezar por el inicio, por la estructura del libro. Hasta hace como unos 10, 15 años leía de Gabriel García Márquez. Una de sus obras favoritas para mí era Crónicas de una muerte anunciada. Y resulta que en Crónicas de una muerte anunciada empezaba por el final. ¿Qué decía Gabo? El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5 y media de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de calada de pájaros. Cuando leí ese, ese es el primer, la primera estrofa de Crónicas de una muerte anunciada. Y mis amigas me decían, es uno de los mejores libros de Gabo. Y yo cuando lo leía decían, no puede ser si desde el inicio ya me están diciendo que lo mataron. O sea, ¿cómo va a llenar el resto de las páginas, el gran Gabo, para hacer que me tenga ahí metida en el libro? Y lo consiguió y lo consiguió con miles de lectores. Y hoy sigue siendo uno de mis libros de cabecera. ¿Por qué traigo aquí a colación a Gabriel García Márquez? Porque después de 10 años, 15 años de haber leído ese libro, me encuentro con huérfanos sin abrigos. Y huérfanos sin abrigos me decía también en el primer párrafo, les voy a leer lo que dice el aire. Dice, Medea nació en 1896 en Francia. Sus padres, Charles y Rose Bidet, fueron viticultores. Ciega de nacimiento y huérfana a los 20 años de madre y de padre, heredó de un tío por línea materna una tienda de antigüedades. Me pasó lo mismo, dije, Dios de mi vida, ¿y cómo va a llenar la 199 páginas siguiente? Y esta es una historia que de entrada es trágica. Ya sabemos que es una niña que nació ciega. Entonces dices, pobre niña, ¿no? Después dice, a los 20 años quedó huérfana de padre y madre. Entonces dices, bueno, ¿y el resto? ¿No? Y quiero decir que me volvió a pasar por segunda ocasión, que el libro superó mis expectativas. Lo seguí leyendo, lo seguí leyendo y lo seguí leyendo. Creo que Mauricio tardó dos, tres noches en leerlo. Yo me tardé diez y terminé con una lágrima en el ojo. No me esperaba el final. Yo voy a reconocer que no esperaba el final. Y bueno, entonces me pregunté, ¿cómo había hecho Laya Barber para escribir las siguientes 200 páginas de una historia que desde el inicio ya sabes que está por venir? Y peor aún, ¿cómo hacer para que un lector se anime a leer esas otras 200 páginas aún sabiendo que ya contó en la primera lo que procederá en la novela? La respuesta, la encontré ayer en la noche cuando terminé de leer Huérfanos y Naurigos con una lágrima en el ojo. Decía el novelista español José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, que lo contrario de la hipérbole es el trabajo, exactitud, reflexión, precisión. Es difícil hacer del idioma un instrumento exacto y dúctil. Y es fácil salir del paso con un superlativo que no dice nada. Retomo las palabras de Azorín para decir que Huérfanos y Naurigos le rinde culto a un castigano impecable donde las palabras terminan en el infinito. Es un trabajo escrito con exactitud, con reflexión y con precisión. Medea vive en Francia en una pequeña ciudad europea de 1896 en albores de la Primera Guerra Mundial. De padres vinicultores, campesinos y un hermano tres años menor que ella que vivió el drama de ver una madre desbocada por el amor del hijo más débil. Es decir que en este primer capítulo, soy madre de Primí para ver, además. Y Laia contaba con exactitud como una madre desde que supo que su hija nació ciega, se colgó un cascabel en el cuello e hizo del azarillo, era los ojos de su hija. Y entonces trataba de contarle los colores, cómo era el verde, cómo era el azul. Pero además describía con exactitud todo lo que debía hacer una madre para que su hija de un año, dos años o tres años no se golpeara con las esquinas de una mesa, no tropezara, tratara de ubicar la casa en la que vivía, las habitaciones. Y entonces eso, además de meterme en el mundo de Medea, me hacía pensar en las miles y miles de madres que hoy en día en México, en Colombia o en Latinoamérica, tienen a un hijo, un hermano o un pariente con una discapacidad de esta manera. Esa era Medea, la niña ciega, de ojos casi transparentes que seguía el paso de su madre, quien desde que supo que su hija era ciega, se colgó un cascabel en el cuello y se convirtió en el primer lazarillo de su hija. Cuando no tiene cercanía con un familiar o un amigo con la discapacidad de Medea, es complejo imaginar la vida de alguien privado de la vista. Pero para ello estuvo Laia y huérfano sin audido, aunque una sea la extensión de la otra o viceversa. Ese primer capítulo de la infancia de Medea me llenó de encanto al conocer de la mano de Laia el trabajo tan grande de una madre para que su hija de uno, dos o diez años no se golpee con las esquinas de la mesa, reconozca las habitaciones de su casa, las pisadas de su padre, el olor de la comida fresca, al igual que de la gente vil y despiadada que la juzgaba por su aspecto. Medea supo a los tres años que era diferente cuando entendió que su hermano veía colores y personajes, entonces comprendió que hablaba de un mundo totalmente negado para ella. Cuando desde su inicio sabes que el protagonista de la historia es una víctima de sí misma, como Medea lo fue de su ceguera, Laia nos sumerge en la vida de esta niña para decirnos lo peor está por venir. Era cierto, Medea cumplía los veinte años cuando fue notificada a través de un telegrama que leyeron en voz alta que sus padres habían fallecido en una avalancha. Ciega, analfabeta, completamente sola en el mundo. Se entera que su tío Lejano, quien también acaba de morir por estragos de la guerra, le hereda una tienda de antigüedades musicales y entonces se da cuenta que la vida le sonríe. El tacto y el olfato fueron para Medea sus ojos invisibles. Con ellos conoció el violonchero, la bandola, los timbales, el piano, las cuerdas musicales, a sus mejor amigos Mary y Arnau. Pudo saber cuándo llegaban mujeres con olor a flores, a ajo o al pol, como el señor Peck que pasó la vida anhelando que su mejor amigo le regalara la tienda musical, a él y no a su sobrina que además era así, era analfabeta y por qué no mujer, la que hicieron de prostituta o sirvienta. Muchos imaginaron que era una bruja que había logrado sobrevivir a la cacería de aquellos días. Entonces recordé a Martin Luther King que decía ya desde hace muchos años que hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero lo que no hemos aprendido es el sencillo arte de vivir juntos como hermanos. Después viene un capítulo que titula el matrimonio y cuando ponían matrimonio yo decía wow empieza a mejorar, o sea empezó a vivir juntos, pero entonces encontró el amor de su vida, de casa de blanco y dos sorpresas, no tampoco. Claro que era un matrimonio, pero era un matrimonio con la música, era el matrimonio de Medea con esa casa de antigüedades que se convirtió en su abrigo, en su ensoñación, en esos instrumentos que le recobraban la visca aunque no hubiera, la que le hacía ver otro tipo de cosas. Ese es el matrimonio de los que nos habla Laia y que para mí no dejo ser también como un goce de esperanza, porque si bien no había encontrado el príncipe azul todavía, cuando menos nos hablaba que una mujer con esas carencias en época de la primera guerra mundial, donde muchas mujeres llamadas como brujas igual eran asesinadas, donde había persecuciones, había bombardeos, en donde una mujer sola en una tienda de antigüedades era mal vista, así de simple. Y en ese contexto llega Laia a decirnos que la esperanza había llegado para esta niña. Encuentra ahí a uno de sus grandes maestros que le pide y la lleva hasta París para que estune y entonces ella estune en su escuela para ciegos y se da cuenta que puede aprender a leer y por qué no también a escribir y por qué no también a tocar el piano. Y se vuelve una persona fenomenal, conoce después al que es su primer y único amor y al final no se lo quiero contar, es la obra. ¿Qué es lo que más? Este es, a grosso modo, la estructura. Sé que hay muchas personas y familiares que desde luego lo han devorado ya huérfanos sin abrigos, pero también sé que estamos en un auditorio que apenas está conociendo la obra. Y es una obra de verdad que los invito a leer sobre todo por la manera de escribir de Laia. Me sorprende en un mundo en donde estamos con la inmediatez, en donde todo lo cuentan en 14 o 5 palabras, me sorprende muchísimo que Laia haya escogido las palabras exactas para narrar un drama desde una niña, un drama desde su madre, ¿no? Hasta los enemigos, la descripción de los instrumentos para una persona que no conoce de música, Laia es impresionante y cree de verdad que Laia es experimentada en violonchelo, piano, ¿no? O incluso que ha pasado por cuántas tiendas de antigüedades tendría que haber pasado Laia para podernos narrar con esa manera tan fina en un escenario en donde transcurre casi toda la obra. Hay películas en el cine que son majestuosas porque uno las ve, que ocurren en un mismo escenario dos horas. Este es un libro en donde la gran mayoría de los escenarios es uno, dos o tres, pare de contar, pero que la descripción es tan detallada, utiliza unas metáforas hermosísimas. Una de ellas, se las voy a leer, las tengo aquí subrayadas, para describir la crueldad que la gente se alejaba de la joven ciega, Laia escribe, el hielo era una metáfora adecuada para describir la realidad que la hilada de la gente a su alrededor. Al pasar cerca de ella, no sentía disminuir el paso, alejarse, cambiar el rumbo o cuchichear con descarga. Otra, cuando Medea se acercó por primera vez a un instrumento musical, la sensación de Medea cual fue? Acostumbrada a asociar emociones con aromas y texturas, hurgó en las cavidades de los instrumentos para desenmascarar el secreto de la resonancia. La colección provocó en ella sensaciones inusuales, se sintió de cristal y no de carne y hueso. Sigo sabiendo poco de Laia, será ingeniera, será abogada. Arquitecta, será mamá, habrá vivido en Francia, la ha escribido desde Francia, desde México. Escribió allá huérfano sin abrigo, no lo sé. Lo que sí les puedo decir es que ante todo es una gran autora. Y como decía Richard Kapuscinski, para hacer periodismo o literatura, hay que ser ante todo buenas personas. Solo una buena persona puede traernos hoy, en papel, huérfano sin abrigo. Y esas complejidades de un mundo invisible como el de Medea, por eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita, por tus comentarios, que son una invitación muy emotiva a leer esta novela, porque como bien dices, creo que está llena de emociones, pero no la emoción fácil, sino esa emoción que surge del aire. Y para contestar las preguntas de Margarita sobre quién es Laia Barber, yo les voy a dar algunos datos. Laia Barber nació en el Distrito Federal en 1969, es egresada del Colegio Alemán, se recibió como licenciada en traducción por el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, y estudió dos años letras inglesas en la UNAM. Ha trabajado como agente freelance especializada en documentos legales. Vivió en Inglaterra, en Nueva York, donde trabajó en la Delegación de México ante Naciones Unidas como asistente en la Tercera Comisión, Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales. Laia empezó a escribir desde pequeña cuentos y cartas. Tiene una primera novela, que se titula La Vida es Versión, del 2011. Esta novela es inédita. Ahora, Puérfanos y Narribos es su segunda novela, que obtuvo el premio de narrativa que otorga Galeon Bux de España. Y ahora, nuestra autora, Laia Barber, nos va a regalar la lectura de una de las partes del libro. Hola, buenas noches. Gracias a todos. Esto que voy a leer, es pequeñito, pero para que entiendan un poquito, nada más. Para que entiendan. Es la carta que el hermano de Medea escribe, convaleciendo en un hospital después de haber participado en una batalla en la primera guerra. Es el hermano de tres años menor, que cuando escribe la carta tiene 17 años. Sujeta a los manubrios de su bicicleta, Medea hizo un gran esfuerzo por escuchar las pistas que le dio la naturaleza para estar alerta mientras se alejaba de Narbonne, pues su cabeza y su razón se aferraban a las confidencias escritas por su hermano. Empieza la carta. A las diez de la tarde abrieron las válvulas para liberar el gas tóxico destinado a aniquilar el regimiento francés. Nadie sospechó que la guerra pudiera convertirse en una experiencia aún más sucia y cruel, confesó Lerón desde su cama en el hospital. Cuando creímos que ya nada podía empeorar, los alemanes enviaron esa ola asesina que tardó una hora en dispersarse. Habíamos vivido semanas a la espera de acción, locos de desesperación y al borde de la estéril, entretenidos en desquiojarnos, en cuidar el pan de las ratas y los pies enmohecidos de la humedad y del barro. En diez minutos murieron seis mil hombres. Muchos prefirieron suicidarse antes que murieran vagos. No es fácil quitarse la vida con un fusil. Sostenemos Xochá para volarse los sesos requiere habilidad, buen pulso y un par de brazos largos. Quienes tuvimos a mano un poco de estopa, urinamos en ella y nos cubrimos la boca y nariz. Inhalamos menos, pero moriremos más lento. Estoy en un hospital rodeado de ciegos a quienes no alcanzo a matar el gas. Quedaron como naciste tú, completamente ciegos. ¿Qué es peor media? Perder la vista va a hacerse sin ella. Son cientos de ciegos acorazados en un silencio sepulcral que me es familiar. Como tú, se refugian tras una barrera que me sabe a soberbia. Ajenos al mundo posan y su inmovilidad ofenden. En pocas semanas se aduñaron en el silencio. Me recuerdan tanto a ti. Perdieron la vista y renunciaron a su presencia, tomándome la quietud. El bullicio de la guerra, los ciegos y deprés, lo transformaron en ausencia. Parecen estar en paz, resignados como hacías tú cuando sabías que te miraron. Su parsimonia desafía el ritmo de la vida, su cadencia es la tuya. Las magos no guardan que algo suceda sin mirar nada de frente. Perdidos de sí mismos se convirtieron en despojos. Simples, sereos, silenciosos. Bastaría una sonrisa para devolverlos al mundo, pero no hay quien la ofrezca. Esos miserables soldados de infantería me llevan a ti sin que pueda remediarlo. Haberme ido de ti y de casa para conocer el mundo y encontrarme rodeado de ciegos es una maldición que no entiendo. ¿Qué hago de su silencio? Yo perdí los pulmones cuando hubiera deseado perder el oído. Ráfagas de metralla, ta-ta-ta, alambre de púas movido por el viento de levante que trajo la nube infernal. Las ratas cruzando los puentes de madera camino a los muertos que no pudimos enterrar. Los quejidos de los heridos que aguardan la noche para ser rescatados. Contra las órdenes de los superiores, nos arriesgamos hasta la tierra de nadie. Así la llaman, tierra de nadie. Yo la he bautizado distinto, tierra del infierno. Entramos, no son más de 15 metros los que nos separan del enemigo. Fingimos no verlos. La guerra, enprendido, da lugar a minucias. Ellos se adueñan de nuestros heridos para intercambiarlos por los suyos, a veces escondidas de nuestros superiores. Quisiéramos no tener que esperar hasta la noche para hacerlos callar. Sus llantos tienen al alcance de las llamas. Hoy los empodera secarles con armas aterradas. Si a ti te hizo llorar el motor de un tren, imagina el llanto de un moribundo. Bueno, muchas gracias, Daia, por la lectura de este texto. Más adelante nos va a volver a ver algún otro texto. Ahorita le vamos a dar la palabra al maestro Mauricio Suárez. Él se ha especializado en todas las áreas del periodismo, dedicado principalmente al rubro de la información, procesos editoriales y al periodismo de investigación. También ha destacado en la labor de discurso, análisis político, prospectiva y comunicación social. En la administración pública se ha desempeñado como director general adjunto de información y medios nacionales de la presidencia de la República y anteriormente fue el director de estrategia y política de comunicación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es editor de la revista Código Topo, publicación mensual del periódico Excelsior, dedicada a temas de seguridad y crimen organizado. Y se ha desarrollado como comentarista especializado en dicho rubro para la cadena radial Imagen Informativa. Ha sido subdirector editorial del diario Querétaro, productor del programa televisivo de periodismo de investigación México Confidencial, y se ha desempeñado como coordinador de información en los noticieros de las cadenas radiales MBS e Imagen Informativa. También fue editor de la sección internacional del diario Sol de México y guionista para Proyecto 40. En el ámbito académico, ha sido docente del área de posgrado en la Universidad del Tepeyac. Cuenta con el Diplomado de Análisis Político y el Diplomado en Derechos Humanos para Periodistas por parte de la Universidad Iberoamericana y tiene estudios en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es licenciado en Periodismo y maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Sertén García y ha participado en seminarios internacionales organizados por la Universidad de California de San Diego, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez y el Night Center de la Universidad de Cérez. Le damos a hablar. Gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a Laia, principalmente a la editorial y a todos ustedes que nos acompañan en esta noche tan especial y tan emotiva para todos nosotros, en especial para tu familia. Laia, muchas felicidades. A todos ustedes, muchas felicidades. Desde un amigo que los conoce, los amigos, uno los conoce cuando compran el libro de uno, porque todo el mundo lo pide regalado, ¿no? Entonces, los verdaderos amigos lo compran, lo llevan, hacen que uno se lo firme, lo recomiendan, lo pasan entre manos. Entonces, yo estoy seguro que ustedes no se van a arrepentir. El problema en las presentaciones de libros es que el auditorio espera que uno diga algo interesante. Los comentaristas somos un más necesario cuando en realidad se trata de un momento muy personal para el autor, ya que uno ha sido invitado para sobre ello y llevar la incertidumbre de la crítica. Como padre bastardo de tres libros que vine a hacer y no llevan mi nombre, como editor aprendiz y brujo de obras literarias que hoy aparecen en los estantes, como periodista recalcitrante que se pone verde cuando encuentra un error de dedo en el artículo que revisó siete veces, el refrendo del hecho que, para un autor, este es el momento en el que se venza la espectánea. En la mayoría de las ocasiones, las presentaciones de libros hablan más de un ejercicio de camaradería que el de un verdadero momento de crítica y retroalimentación literal. Por otro lado, también podríamos considerar de mala educación hablar de la soja en casa de lo arcado. Se trata, pues, de una disyuntiva entre lo correcto y lo socialmente aceptado. La necesidad de la audiencia y de constantes chispazos de la audición arrancan a este momento la naturalidad con la que uno goza o destroza un libro desde la comodidad del anonimato. Esencia que pretende uno compartir con el puntal de las palabras. Durante 20 o 30 minutos, la mayoría de las veces, los comentaristas concluyen que ellos pudieron haber hecho un mejor trabajo, pero que no les dio la gana. Hablan de cómo solían tomar champolas con hielo en el gran café de la parroquia, doteando al maestro del autor, quien, por cierto, se parece mucho a ellos, pero a un chiquito. Y por último, Herres, por la misericordia del ego, los comentaristas del libro suelen reconocer que este era el momento del autor porque los tiene a ellos. ¿Y qué? Hablar del libro que siempre habitó en su mente es su privilegio, pero sobre todo porque ellos no tuvieron que escribirlo. En la dosis de juición que me corresponde para esta noche, solo puedo parafrasear al maestro las palabras del maestro Manuel Buendía de Yeshidon, solemne sobre el papo. Laia, en esta noche vengo a compartir con tu auditorio y contigo la opinión más sincera y chavacana que podrás escuchar. Pero no por ello espero que sea para ti la menos valiosa. Vengo a hablarte con la verdad porque sé que eso es lo que quieres escuchar. Hablaremos entonces de Huértanos sin Abrigo. El primer hallazgo que los lectores podemos coronar en Huértanos sin Abrigo será el redescubrimiento del correcto uso del lenguaje en un tiempo en el que nos hemos convertido en alfabetas disfuncionales del chat, del Facebook y del Twitter. Desde las primeras hojas, desde la construcción del primer párrafo de entrada, tendremos ante nosotros la impresión de que estamos frente a una traducción espléndida. Verbo, sujeto y predicado, encuentran en la obra de nuestro autor una cadencia ligada a una propietud difícil de encontrar en la actualidad. Dice Laia, Medea era joven, curiosa, apta, acostumbraba a sus excepcionales sentidos vivos y sepultaba las expectativas de la vista tesoraba sus dones. Sus prejuicios se reducían a contados fenómenos naturales y con edad a su analfabetismo. Fin de la cita. Sin embargo, con el paso de las primeras horas surge la primera duda, confusión e incluso desesperación. Esta será quizás la única principal queja que hay en esta noche y no va dirigida a Huérfanos sin Abrigo, sin la falta de detalle del editor de presentarnos a Laia con obra de semblanza. Les digo esto porque al momento de estar leyendo Huérfanos sin Abrigos uno inmediatamente quiere saber quién escribió esa obra y tiene una curiosidad inherente de conocerla y saber de lo que eres capaz de visitar. Huérfanos sin Abrigos no. 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 Gracias por ver el video.